Aquí estoy, me está pasando energía positiva y caliente, Sandrita Mercado con nosotros, qué chévere y qué buena energía que tiene Sandrita. Muchas gracias, bienvenida. Por supuesto que sí. Y bueno, nos ha traído pues algunas opciones desintoxicantes, ¿por qué? Porque hablamos de eso. Sandrita, ¿dónde estuviste el feriado? Bueno, yo descansando porque realmente no me gusta salir en estas vacaciones. Sí, en mucha conglomeración de gente. Mi mamita tiene 92 añitos, así que uno se dedica a limpiar, a arreglar, sacar ropa del flote y dormir. Sí, es verdad, hay que descansar, también es una excelente opción, pero quienes han salido y quizás se han desmedido un poco en la comida, se han empachado. Así, vienen, que ya me lo toque y no me entro mal. Por favor, o vienen también, están estreñidos porque no pueden evacuar. Bueno, todo lo que pasa con estos excesos de comida es lo que vamos a ayudarlos a solucionar de manera natural junto a Sandrita. Cuéntame qué opciones has traído. A ver, tenemos lo típico, la infusión de manzanilla, mira la hermosa manzanilla. Lo que podemos coger es un tantito, nada más que la parte florida de la manzanilla. Muy bien. Lo que te entra en tu huequito de la mano, esa es la medida para una porción. Tengo aquí un poquito de semillitas, de hojitas de zen. De zen. Esas serían solamente tres a cuatro hojitas, nada más. ¿Eso no lo venden? En las casas naturistas o en el mercado, nuestras hermanas indígenas lo venden, ¿ya? Esta infusión la dejamos que por tres minutos hierva. Luego lo que hacemos es simplemente cernir y tomarlo. Perfecto. Aquí tenemos el pasito. ¿Y eso nos va a ayudar exactamente a qué? Verás, usted se siente que comió demasiado y quiere tomar un desayuno ligero, una infusión, podría ser esta. Sin que te ayude o que te dé diarreas, pero que sí te ayude a mejorar la digestión e hidratar el intestino. ¿Después del almuerzo también viene bien o en la cena? Ya, para el almuerzo te traje una pequeña opción. El jugo de tamarindo. Qué rico, me encanta el tamarindo. Esta porción de aquí es simplemente más o menos una cucharada de tamarindo. Usted lo deja remojando. Un día antes. Como en la mañana o en la noche un día antes. Luego lo que hace es ponerlo unos tres o cinco segundos en la licuadora. Ok. Lo ciernes y está listo para tomarlo. Lo endulzas con miel o con stevia. Estevia. Ok. Y la stevia tiene que ser, bueno, hay varias presentaciones. Hay en hojas, en gotas y demás. Aquí en Ecuador tenemos unos excelentes laboratorios. Ya. Industria nacional, por favor, busquemos lo nuestro, apoyemos lo nuestro. Buenísimo, buenísimo, perfecto. Entonces, este jugo de tamarindo también lo sugieres. Como para tu almuerzo. En la tarde. En tu almuerzo, incluso lo puedes tomar como un bajativo luego de una merienda que debe de ser ligera. Ok, muy bien. Y tengo otra opción. La papaya. Pero con lechecita de avena. A ver, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo hacemos la leche de avena? Simplemente voy a coger, mira, esta cantidad de agua, más o menos. Muy bien. Ah, ya, la vas a licuar. Primero a licuarla. ¿Cuántas cucharitas? Dos. Una. Dos. Tiene que ser avena sin hojuelas. Avena en hojuelas. Porque también hay avena en polvo. Avena en hojuelas es lo más indicado. Ya. Lo licuamos. Perfecto. A esta avena que ya está licuada no la vamos a cernir porque necesitamos fibra. Ok. Y lo único que vamos a agregarle es nuestra maravillosa papaya. Que va a ayudar a la digestión y que si usted quiere simplemente tomar una merienda ligera, esta podría ser una opción. Lo endulza con miel. Qué rico. Y lo toma sin cernir. Y si quiere, porque la verdad es que la papaya, hay papayas que están súper dulces y no es necesario endulzar más. Qué rico. Tú, Estés Andrita, ¿eso nos recomiendas para la noche o puede ser para cualquier momento del día? Estas tres opciones son maravillosas y si usted puede usarlas tres por tres días seguidos, créanme que su digestión va a ser maravillosa. Pero sin dejar de lado esto. El agua, obviamente. El agua es el líquido vital de nuestro cuerpo. Somos un 70% de agua. Imagínense, casi 15 metros de tripa seca porque no comemos fibra como esto. Exacto. No tomamos, no nos hidratamos, no nos depuramos. Ahora dime algo, si no quiero ponerle papaya y le quiero poner piña. La piña es ideal porque también es altamente con fibra. Así es. Muy bien. Entonces, agua, por favor. Si usted no puede tener nada de esto, puede suplementar con el agua. El agua es el disolvente universal. Muy bien. Y muchas personas empiezan a curar empezando a tomar más agua. Más agua. Ya me hiciste acuerdo que me olvide mi termo de agua, pero... Aquí está su agüita. Ya me tomo esa agua de sandrita. Agua purificada. Aquí tenemos esto que también es maravilloso. Cuéntanos sobre la sábila y cómo la podemos consumir. Mira, esta sábila aquí en Ecuador últimamente vemos a muchos de nuestros hermanos peruanos que están vendiendo ciertos tipos de jugos. En este jugo de aquí, en esta infusión de acá, simplemente en cualquiera de ellas yo puedo agregar, así como estoy raspando con el cuchillo, la babita que se le llama. Ok. Eso lo agregamos en cualquiera de las opciones que le dices. En cualquiera de las opciones. Y más o menos una cantidad que sean dos cucharadas. Y dime algo, eso exactamente, ¿qué hace nuestro cuerpo? Porque tiene muchísimas virtudes. Hablando ya de la parte del estómago. Hay libros completos que solo hablan de la sábila. Sí. ¿Y qué es lo que logramos y además qué otras cosas haría en nuestro cuerpo? Bueno, al ser un emoliente, un suavizante, además de que tiene alta cantidad de vitaminas, nuestros hermanos indígenas toman este té calientito, le ponen la sábila, te le ponen miel, te le ponen muchas propiedades y se lo beben. ¿Qué va a ser la sábila? Es, dependiendo de la cantidad, puede ser laxativa, significa que me puede aflojar el estómago. ¿Qué es limpiar? Puede ser purgante, si yo lo asocio con zen, si me lo tomo en ayunas una fuerte cantidad o con tamarindo. Ok. Puede ser emoliente, significa que me va a ayudar a que si siento que mis heces están muy secas, muy duras, a fluidificar y ayudarte. Incluso las pacientes que tienen hemorroides, es maravilloso porque va a hacer que las heces se vuelvan más blandas y que no le lastimen o sangren al evacuado. Es muy bueno porque he escuchado que quienes tienen hemorroides sí sufren mucho de dolor y es muy molestoso. Así que bueno, aquí están las opciones que nos ha dado, Sandrita. No solamente comerla, si también tiene... En la piel también, ¿no? Así es, en la piel y todo, ahora si se quemó puede usarlo y también puede sacar una cantidad de dedito del tamaño de un dedo, lo pone en el congelador y si tiene hemorroides le va a ayudar a desinflamar en forma interna. Y si tiene un jardín en su casa, por favor, siempre sábila, que es facilito y crecen rapidísimo, no necesitan ni tanto cuidado, yo tengo en mi casa unas dos plantitas. Y bueno, Sandrita, gracias por estar con nosotros, por favor, redes sociales para que la ubiquen. Me encuentras en Instagram como Sandra Mercado Z, en mi Facebook Sandra Ruc Mercado, me pones en el Google Sandra Mercado y salgo yo. Por supuesto que sí, Sandra Mercado para servir. Me quedo entonces con este repito. Pues aprovecho, claro que sí. Buen provecho mi desayuno, señores. Leche de avena con papaya. Bueno, nos vamos con más Silvia, nos vamos a un corte y luego regresamos con Silvia y tendremos un tema súper importante después de la pausa y ya retornamos.